¿Cuál es algún Tiny un poco más incómodo, pero en posición de support? Siete segundos de reserva, y veo también el tiempo segundo de reserva, y a No Pinguechi le quedaba como dos minutos, entonces No Pinguechi ya ha usado este draft antes, ya lo ha utilizado en clasificatorias sudamericanas, y ahí está, es el Viper 5, ya no queda de otra. Sí, y vamos a dejar entonces armado con uno de sus héroes cómodos, me lleva la atención el Shadowfin, la verdad es que no es un héroe muy común en meta, también lo caracteriza, tendremos a Saber Light, ya conocido también el checo, con su Bloodseeker en la línea de Love, Enchantress que le está pasando un poquito mal, justamente a manos del Capitán Dubu, a punto de caer y estrenar su presentación con una muerte, muy probablemente Pandabu no lo va a soltar, buscaba el mod a ayudarlo, pero lamentablemente será demasiado tarde, un último golpe del Viper. First Blood para Pandabu, aunque continuamos con el que falta ser presentado, Timado, con el Monkey King cargando la blanquirroja, aunque Talbir le vaya a pesar en este kill, porque lo está buscando, se va a sobrestender detrás de la torre, kill sencillo, Oscar se lo lleva, y no hay presentación sin muerte, los dos de top terminan cayendo. Y sí, ¿no? Mayormente cuando se presenta, a veces hay una muerte ahí en medio de la presentación, corta todo, pero bueno, al final casi también se muere la Mirana, ojo, la Mirana escapó con poquísimo HP en la parte de abajo, estaba ahí molestando a ese Nix Assassin, pero empieza bien por ahora la escuadra de no pinguechi, ¿no? Con un 2 a 0 a favor, por ahora, claro está, recién empezamos la partida, los has spoileado con la historia del Dragon, hay gente que no sabía y los has spoileado todos, de última, y los has spoileado, ¿qué va a pasar? Ya no van a ver el anime por tu culpa, dicen, los has spoileado, hermano. El lore de Dota, que obviamente está ahí, ¿no? A pesar de que es 100% canon, tengo entendido que por el anime es muy probable que sean obligados a modificarlo. Ahí está, claro, hay gente que lee y no lee, es como que no sé, pues a alguien le hables de Dragon Ball Z ahorita, cuando ya la serie tiene más de 20 años al aire, y la gente me hace spoileado, ¿qué va a pasar? Ay, no me hagas que muere Krillin, no, si lo reviven también, no, mano, no sé, el Mafu va... Vamos a ver entonces por aquí, Pandabu en la parte de top, utiliza rápidamente el Nether Toxic, lo quiere matar también a Timado, Wirling Dead por parte de Oscar, lo van a matar a Timadito, otro golpe, hermano, digas si no digas, no, balance strike, se muere entonces el Vibe, pero también muere a Timadula, cuidado con Dubu, ¿eh? ¡Wow! ¡What! ¡Smoke en la cara de Oscar y muerto! 4-1 el marcador. Bueno, una apertura muy buena para el equipo de No Pink, pero también un poco cumple la expectativa, ¿no? Porque, nuevamente, el Viper en contra del Mono, donde jarraseó, y la línea está siendo, pues, muy molesta, porque también el Timber es uno de los usuarios que puede llevar mano a mano fuerte en contra del Monkey King, a pesar de que en la teoría, pues, muchos dicen, ok, el Monkey King tiene suficiente rango de K, puede parmear, pero la verdad es que el daño del Wirling Dead empieza a escalar demasiado, y, pues, Monkey King, lamentablemente, no es un héroe con muchísimas resistencias. Hablando de resistencias, Shaofing también es de los que tiene un poquito de problema de aguantar la línea en contra del Bursteo Mágico, y justamente eso es lo que más tiene el Tiny, ¿no? Buen kill, por cierto. Sí, aprovechan ahí esas rotaciones, en la parte de mí se llaman un kill, y cuidado con Timado, que no le está yendo bien en la parte, todo lo están molestando bastante, Nerd Toxin, está muerto Timadula, es un killing spree para Oscar y su Timberche. Yo le digo Timberche de cariño, ya saben, la gente, saludos, saludos a todos, sí, la gente, es que a veces le pongo, a veces le pongo sus chapas a los héroes, no, ya la gente ya se queda, yo no sé, hasta los jugadores, el Chimano, dice. La Che en sí, ABC de, ABC Che, debe existir la Che, y no está, digo, hay que usar esa letra. Antes estaba, pero ahora ya no está la Che, ya sí no existe la Che, ahí ABC y de I a D, por eso dije, vamos a meter la Che, y también para no chocar con la marca. Vamos a ver, por ahora, la parte de abajo, C, pero la sigue peleando, lo quiere matar a Echefeng, retrocede, avalanche de Dark Mago, también cuidado que Timadula se puede morir, ¡no! ¡Timadula! Un juego de terror para Timado, ¿eh? Pero de terror. La versión de Dark Mago estuvo muy, muy bien elucurada, y los agarran totalmente por sorpresa, además que lo has mandado con la Enchantress, que como lo vemos, no sirve de mucho, ¿no? Es un área un poco vacío, por más que double spamee, pues también es algo de lo que conversaba con Flapjack, Enchantress que no tiene absolutamente ningún tipo de impacto en los primeros cinco minutos, Enchantress que muy probablemente ya no puede servir para este juego, porque ya no se recupera, no es un área que tampoco hace gran cosa. Por ahí alguna pelea puede ser buena con algún creep controlado, pero mucho más allá no puede ser. Oscar, se termina encargando de la mirana, ya no le quedaban saltos, así que el kill era sencillo para Timbers hoy. 2K en Edward, a pesar del voluptuoso 9 a 1, pues no es todavía una ventaja brutal la de la diferencia de monedas. No, sí, al final estos son los primeros siete minutos de la partida, pero es aprovechar el early, ¿no? Hay en Dota hay etapas, early, mid y late game, ¿no? Hay equipos que simplemente terminan la partida en mid game, o se convierten en stomp y poco a poco, si esto sigue así, amigo Blue, se va a complicar mucho la partida para Andai. No digo que no puedan sacar adelante, sino que mientras que más pasen los minutos y sigue así a este ritmo, te vas a quedar sin muchos recursos. Vas a necesitar farmear, ¿quién? Tu Shadowfin. Vas a necesitar farmear tu Monkey King. ¿Y dónde van a sacar recursos? Van a tener que pelear justamente en la jungla por eso. Podría ser que lo maten al Timber, pero si no sale, le va a costar caro a cualquier héroe, ¿eh? Oscar, por ahora retrocede, tiene Timber Chain. Mira, va un estimado y cuidado que Timber aguanta un segundo más. Te vas, Timber Chain, me voy. Zafadiza aquí Oscar. De nuevo, sigue recibiendo daño, pero es mucho daño, igual que recibe este Timber. Cuidado que Panda sigue peleando como un Mender, lo quiere matar. Panda aguanta y adiós. Bryce se lleva el kill y ahí está. Es un double kill para justamente este Shadowfin. 10 a 3 al marcador, aún así se mantiene la diferencia de 3K de valor neto y HF enfameando feliz de la vida en la parte de abajo. Sí, ya está difícil pelear en contra de la Medusa, entonces me parece que toma el camino correcto el equipo de Andain yéndose a buscar al que pagaba más, ¿no? Porque son 400 monedas, al fin y al cabo, el kill encima de Oscar. Aquí ya termina la Blinda Agri, está con el efecto del Smoke para ir a gankear a alguien, sí o sí. Visión que tenga y está Pandabu también, todavía level 5. Pandabu tiene el mismo level que el Monkey King, aunque ya acaba de subir level 6, estimado. Bryce podría estar en problemas, avalancha, listo, avalancha. Bueno. Intertoxing o no, adiós Bryce, se va a morir, no creo que sobreviva aquí este Shadowfin. Va a seguir peleando, llega Blockseeker, tiene aquí también el Raptor, la flecha furtiva, avanza. De frente, desaparece y no hay problema. Moonlight, Shadow y Timber fromeando feliz de la vida en la parte de top ahora. Se va a convertir en un problema si no la puedes matar a Erli, cuidado. Sale Blockseeker, rápidamente termina colocando el Raptor con el Wukos Command. Van a intentar el kill más complicado, pero ahí Cheperno termina tanqueando sin ningún problema. Se da la vuelta y empieza a golpear. Blockright en área, todavía no es problema. Shadowfin también llega, todavía no es problema. Empieza a golpear a H.P.N. y ahora el problema se lo termina llevando más bien Bryce, que no pudo concretar ningún tipo de kill. Lo encuentra con Timber Chain. Y ahora Oscar, el trabajo es sencillo para él. Trabajo de limpieza y termina dejando pulcro el piso. Además van a trapear con lo que queda de Dubu, también reventado con Whirling Dead. Uy, Andayin pierde 4 inmediatamente. Y ni siquiera logran hacer sudar a H.P.N. Ahí está el problema, ¿no? H.P.N. está con un Elchimano encima. Tranquilamente se van a llevar esta tier 1 en la parte de abajo. Y listo, es una pelea muy tranquila, muy favorable para los chicos de No Ping. Ahí está, sin problema, sin miedo al éxito. Se llevan una estructura, 4 kills. Esa es una buena pelea, hermano. Te llevas estructuras de paso después de ganar la teamfight. Y ahora preocupa porque el monito quería farmear abajo. Tiene que ir a la parte de toda hora. Timado solamente ahora tiene un orbe de la corrosión. Tiene estas botas marrones. Y está trabajando recién en completar las pautas. Luego de eso va a ir por una medestrung. Así que todo esto demoraría hasta el minuto 16, 17. Si es que sigue farmeando solo y no lo siguen matando. Así que no creo que ocurra eso. Ya que los chicos de No Ping tratarían de aprovechar el momento. Y de seguir jarraseando. Porque si te das cuenta, todos están farmeando jungla. Tomar peleas. Entonces, obviamente, No Ping dice esto. Lo podemos estompear, ¿no? Y quieren seguir controlando. Quieren seguir armando su snowball. Medusa, la verdad, debería estar prácticamente encerrada en jungla. Pero como no es un problema. Entonces, simplemente puede presionar las líneas. En el proceso, Dark Mago vuelve a ser de las suyas. Y con la ayuda de Matthew se termina encargando de Braille. ¿Quién lo diría? Los enemigos de Rank terminan consiguiendo estos kitsitos alrededor del mapa. Y Timado no puede farmear. Timado no puede farmear. Se está saltando. Uh, no. Acá lo matan. Timado se fue saltando de la parte de Sopa. Hasta prácticamente el triángulo de farm de No Pingueche aquí arriba. Luego se va a farmear ese campo de Trolls que no se lo lleva. Y al final llega entre los árboles a la cara de Dark Mago. Y tranquilamente, puf, debajo del árbol, auto-stun y listo. ¿Qué más vas a hacer? Así que están aprovechando bien todo esto. Mira el Courier aquí. Tranquilo. Avanza, avanza, Courier. Dame visión. Pero lo van a encontrar a Mumender. Avalancha tos. Hay combinación. Listo. Un golpecito. Salta la Mirana. Por aquí tenemos también al Courier ayudando con la visión. ¿Le encuentras a la Mirana o no? Le queda un salto, ¿ah? El Courier. Uy, soplón. Uy, no, ya sopló, creo. El Courier dice. ¿Qué? Monkey King por ahora lo único que tiene es el proyecto de lo que va a ser algún día una Maelstrom, ¿no? Y una botita café como para tratar de al menos moverte entre campos de jungla. Timado tampoco, nuevamente, es que tampoco me parece que sea la culpa de uno. Me parece que este ha sido un draft que tenías que ejecutar un poco mejor y que siempre estás jugando con dificultad ya que estás sacando enchantress de primer pick, ¿no? Cuidado, Timado termina siendo atrapado por el tos y rápidamente Darkman empieza a golpear. No tiene como zapar. El bonito trata de dar la vuelta, pero el cast, perdón, el Carapace termina siendo mucho superior y el Boundless Strike pues no sirve para ni siquiera curarte un poquito en contra de ese Carapace, ¿no? Bueno, Manu, así te digo hasta, Manu, esta partida, de verdad, Blue, es una partida donde ha timado. No lo he visto así en tanto tiempo que lo han controlado de una manera increíble. O sea, lo han prácticamente timado a donde va. Oh, no. ¡Qué shit! Se tiltió, se tiltió, se tiltió, se tiltió. ¡Producción! Sí, estamos esperando que se tilteen, ¿eh? No, sí. No quería decirlo, pero yo sí estaba esperando a que se tilteen porque es que ya te están aplastando el mapa, ¿no? No es ni siquiera...